Pues aquí estamos, se acabaron las vacaciones por ahí, por Madrid y por ahí, y ya estamos de vuelta en casa. Y nada, han quemado hace poco este cacho de campo que había mucho hierbajo, y aquí hay una cronito muy buena, que me encanta. Vamos a probar un poquito, hace mucho que no vengo, y está seco, pero bueno, vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. ¡Suscríbete! 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 y yo lo dejo hace unos días y ya está desentrenado un saludo Bueno, ya vendremos cuando llueva Esto con lluvia en la hostia Hasta luego